Bueno, entre las noticias de impacto tenemos la captura de una madre por encubrimiento propio en el oriente del país. Le detallo rápidamente por qué razón es que ella está ya en manos de la autoridad. La señora que usted ve en pantalla se llama Marley Rubit Ursua, almazán de 30 años. Ella fue detenida por elementos de la División Especializada de Investigación Criminal DEIC de la Policía Nacional Civil. En la 0 avenida 6-53, barrio Vistahermosa, zona 1, El Progreso, Jutiapa. Sindicada de encubrimiento propio derivado del abuso y maltrato contra su pequeña hija de tan solo 3 años de edad. Según las investigaciones, el pasado 3 de abril del año 2018, ingresó al hospital General San Juan de Dios, una niña de 3 años quien presentaba signos de maltrato infantil y lesiones considerables en el área genital y abdominal. razón por la que los médicos presentaron denuncia respectiva, pero el 7 de ese mismo mes, la menor lamentablemente falleció. La orden fue en cumplimiento a la orden del juez séptimo de primera instancia penal de narcotividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Ahora enfrentará a la justicia. Gracias por ver el video.